La querida escuela está cumpliendo los 75 años este 23 de octubre, pero durante toda la semana estamos teniendo actividades muy lindas, donde estamos invitando a toda la comunidad San Rafaelina que concurra a partir de las 15 horas hasta las 19, donde no solamente vamos a estar exponiendo todo lo que es productos de nuestra escuela, como son mermeladas, los vinos nuestros, duraznos al natural, como siempre la gente sabe que es lo que nuestros alumnos producen, pero si no también estamos recibiendo escuelas como la Guevarina, la escuela Di Benedetto, la escuela Martín Güemes, esta tarde viene la escuela Evima también que ha pasado a ser técnica y que nos va a acompañar también con sus tres modalidades, arte, cocina y textil. Vienen comercios amigos a visitarnos también, así que estamos completamente cubiertos con actividades en ese horario y que ayer, ya empezando, porque el martes 20 empezamos con todo eso, tuvimos muchos papás acompañándonos y viendo qué es lo que hacen sus hijos aquí en la institución. ¿Qué es la comunidad educativa? Una mezcla de alegría, de emoción, de tristeza, de gente que no está, de gente que en algún momento formó parte de la comunidad educativa y que vienen y añoran aquellos años que pasaron acá. Y bueno, estamos todos nosotros que en mayor o menor medida tratamos de hacerles revivir esos recuerdos y que justamente cuando hicimos las invitaciones y dijimos, ¿cómo hacemos para invitar a todos? Porque en estos años han pasado mucha gente por acá y no queríamos quedar mal con nadie. Entonces, la idea era que los medios nos acompañaran para que ellos mismos se acercaran acá a Tirazo 300 y que formaran parte de todos nuestros festejos. Pero realmente es una semana muy emotiva esta. La muestra, la expo, como la hemos llamado, el día viernes 23, que es como yo decía recién, el día realmente que nosotros cumplimos aniversario. A la mañana, a las 10 horas, tenemos planificado el acto central donde van a concurrir, por supuesto, autoridades, tanto provinciales como locales. Va a venir la banda de música a acompañarnos, por supuesto, que ya nos engalana con el himno nacional. Y bueno, la noche va a estar ya, cuando ya todos estemos relajándonos, la gran cena, aniversario, acá en el Alto Belgrano, en las paredes, donde van a ir, por supuesto, miembros de la comunidad educativa actual, van a haber docentes jubilados, alumnos de distintas promociones, han venido muchos alumnos de la promoción 71, 72, 73, 77, 2003, 2009. Bueno, hay muchas promociones que alumnos que se han acercado a comprarnos la tarjeta y que esa noche vamos a estar compartiendo recuerdos, alegrías, bailes y bueno, todo eso juntos ese día.